Dios les bendiga hermanos, gracias a Dios por este tiempo que podemos tener juntos y bueno, es meditar en la palabra del Señor hermano. Recordemos que todo lo que viene de la Biblia en nuestras vidas es bueno, nos da ánimo siempre y eso es lo que buscamos realmente al estar en este momento pues compartiendo la palabra del Señor. Ahora este día vamos a compartir hermanos en el tema hermano, cuando lo que Dios hace, verdad, no tiene sentido. ¿Cuántas cosas hermanos o cuántos de nosotros hemos pasado tiempos o experiencias hermanos en donde realmente nosotros realmente decimos por qué pasó esto, por qué pasó lo otro y si yo he venido haciendo esto y entonces esto no sale hermano, realmente hermanos, realmente tenemos que saber hermanos que Dios hermanos tiene las cosas realmente en control. Cuando nosotros bendimos a Cristo, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador hermano, él toma posesión de nuestras vidas y él hermano, él trabaja en nuestras vidas, él moldea nuestras vidas, él gobierna nuestras vidas hermano. Entonces, ¿qué hay de nosotros allí? Entonces, ¿qué hay de nosotros allí? Es dejarnos realmente administrar hermano por el Señor, verdad, para poder un día hermano, llegar a entender las cosas que él quiere que nosotros entendamos. La palabra del Señor dice así hermanos en Juan 13, 7, la palabra del Señor dice así. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, ¿verdad? Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué hermanos? Porque realmente puede ser que seamos nuevos hermanos en los caminos del Señor. Muchas cosas hermanos que realmente cuando venimos a Cristo no las entendemos y creemos que no es verdad, creemos que realmente no va a funcionar. Muchas cosas hermanos, pero realmente la palabra del Señor nos sigue diciendo, no las comprenderás ahora, más lo entenderás después. En el caminar de nosotros como creyentes hermano, yo recuerdo en mi caminar realmente como creyente ahora hermano, antes las cosas no tenían sentido hermano. Hoy las entiendo, hoy puedo entenderlas hermanos porque realmente en este caminar que he tenido con el Señor, pues él ha mostrado muchas cosas. Como muchos de ustedes hermanos, Dios les ha mostrado cosas. Ahora bien, no tenemos que preocuparnos hermanos si hay algo en nuestras vidas, si hay algo que nosotros vemos o leemos en las palabras de Dios y no las entendemos hermano. No nos preocupemos por eso. Tenemos que darle a Dios hermano el tiempo que Él quiera revelarnos en nuestras vidas. Muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo las va a revelar Él hermano? A que nosotros realmente seamos hermanos, alguien que dependamos totalmente de Él. Yo quiero depender totalmente de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para conocer cosas nuevas. Nuevas hermano, porque la palabra de Dios dice, hermano, Jeremia 33.3, la palabra de Dios dice, me aclama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces hermano, algo diferente. Pero no podemos desenfrascarnos ahora hermano en algo que realmente no podemos entender hermano. Realmente Dios nos dará el entendimiento al tiempo correcto para nosotros hermano y en el tiempo de Él, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 6 hermano, ¿verdad? Juan 13.7, ¿verdad? Juan 13.7, en el versículo 6, en el versículo anterior la palabra del Señor dice, sí. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies, ¿verdad? Ahora, ve hermano, Pedro estaba haciendo una pregunta o él estaba impresionado o él no entendía realmente por qué Jesús estaba haciendo eso, por qué Jesús tenía esa acción para ellos. Cuando supuestamente él, los discípulos, tenían que verle la baja los pies a Cristo, pero había algo ahí que realmente Cristo estaba enseñando hermano. Pedro no entendía. Aún Pedro con su actitud hermano, se estaba oponiendo a algo hermano que él no lo había entendido en ese momento. Igual, de la misma manera, hermano, las cosas pasan en nuestras vidas. A todos los que podemos tener 20, 30 años de conocer al Señor, o a todos nosotros que tenemos 5 años hermano. Realmente hay cosas que tenemos que aprender hermanos, pero que sea el Señor el que nos revele, el que nos dé el entendimiento hermanos, para poder llegar a entender las cosas que Él quiere hermano. Que claro, que todas serán para nuestro bien, ¿verdad? Así es que la palabra del Señor hermano, lo que también pide, que te damos paciencia, ¿verdad? Porque si no tenemos paciencia hermano, vamos a ir corriendo para un lado, corriendo para el otro. Pero la palabra le dice, y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y qué bonito es hermano, cuando el tiempo de entender las cosas hermano, que no entendíamos antes viene. Porque nos podemos dedicar más al Señor, porque podemos dedicar nuestras vidas hermano, al servicio del Señor. Porque hoy entendemos que realmente la vida en el Señor hermano, es la mejor vida que podamos tener. Así como sus discípulos no entendieron en aquel tiempo sus enseñanzas hermano. Cuando fuera es ramado el Espíritu Santo sobre ellos hermano, ¿verdad? Ahora, todos necesitamos realmente una ayuda, todos necesitamos hermano, crecer en el Señor. Y en este caso también el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestras vidas, es el que nos guía la verdad. Él nos guiará siempre hermano. Ahora vamos a ir hermano a Juan 16, 12, en la página siguiente. Juan 16, 12, vamos a leer al 14, del 12 al 14. Juan 16, 12, la palabra del Señor dice así. Vea, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cómo quien dice? No las podéis entender, ¿verdad? Mira hermano, hay unas cosas en nuestras vidas que realmente decimos, no, sí, yo lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, sí, voy a hacer esto. Y son demasiadas cargas hermano, que a veces ni las podemos hacer, ¿verdad? Y así, como otros ejemplos puedo dar hermano. Pero en este caso nos referimos hermano, a las cosas que realmente, hermano, si no las entendemos ahora, pues no nos preocupemos. Vende el tiempo en donde Dios va a obrar para que las podamos entender. El versículo 13 dice, Ahora, hay alguien que viene hermano, hay alguien que está en nosotros, hay alguien que tenemos que clamar para que nos guíe y nos guiará, dice, a toda verdad. O sea, que para poder entender las cosas hermano, que aún no las entendemos ahora, habrá alguien encargado en que nos hará, nos las mostrará hermano. Y en eso tenemos que confiar, porque nosotros en la carne tenemos que buscar y tratar de entender lo que no entendemos hermano. Sigue diciendo el versículo, porque no habrá, no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean, vean, las cosas que habrán de venir. ¿A quiénes van a oír? Al hijo y al padre, ¿verdad? Las cosas que vinieran, dice, muchos hermanos, muchos rumores oímos que esto y esto va a pasar, que esto y esto y lo otro va a pasar. Pero tenemos que estar confiados hermano, en lo que nosotros realmente hemos creído. Perdón, que Dios mismo hermanos, nos va a mostrar la verdad. No tenemos que dejarnos llevar por las cosas que oímos. Tenemos que esperar en el espíritu. En el otro caso, discernir, discernimiento de espíritu. No tenemos que preocuparnos por las cosas que no entendemos, porque el Espíritu Santo va a estar atento a enseñarnos, a mostrarnos, para que, y darnos entendimiento en el tiempo que sea correcto para nosotros. En el versículo 14 dice, Y me glorificaré porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vean, y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando dice os lo hará saber es cuando sea el tiempo correcto. O sea, nosotros no podemos cambiar hermano, realmente el corazón de Dios o cambiar, digamos, lo que Dios ya tiene, digamos, el plan para nosotros en nuestras vidas. Ahora, tenemos que descansar en esa verdad hermano. Que si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Ahora, estemos hermanos listos realmente a través de la palabra de Dios, a través de la verdad de Dios hermano. En que esas verdades que no, en que esas cosas, mejor dicho, que no entendemos ahora hermano. No nos preocupemos por ella. Y tratemos de entender hermano, lo que nosotros entendemos ahora. Siempre, claro, nunca salirnos hermano, de la cobertura del Señor o entenderla en la mente carnal. Nuestras vidas hermanos van a ser mejores si vamos tomados de la mano del Señor. Nuestras vidas van a ser más tranquilas si realmente vivimos hermano, en el ambiente que Dios ha preparado en nosotros hermano. ¿Verdad? Así es que, la palabra del Señor aún nos dice en Romanos 8.28. Vamos a ir a Romanos 8.28 hermano. Recordemos, para entender las cosas hermanos, nosotros podemos tomar la verdad de Dios que en Ecclesiastes dice, la palabra del Señor, dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces hermanos, en el Señor todo tiene su tiempo. Y en el tiempo correcto vamos a poder entender hermano, las cosas que realmente no las podemos entender ahora. Y la palabra del Señor dice en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene propósitos en mi vida. Entonces dice, que todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Ahora, ¿por qué no quedarnos tranquilos hermano, donde estamos, meditar en el Señor, tener una comunión con el Señor directa, congregarnos, leer su palabra hermano, y siempre estar en el servicio del Señor. A su tiempo hermano, realmente entenderemos lo que Dios tiene para nosotros. O lo que no podemos entender nosotros ahora. No podemos enfrascarnos al querer conocer más del apocalipsis cuando somos nuevos hermano. Recordemos que no podemos ir al kinder, primera vez al kinder, dos semanas al kinder y ser bachilleres. Saltar y brincar a ser bachilleres hermanos en pocos años. Tenemos que pasar por un proceso de enseñanza hermano, un proceso de comunión con el Señor, para poder entender las cosas. Hermanos, que Dios les bendiga. Y realmente que esto sea, esta meditación sea hermano, para que nos ayude a todos a seguir adelante en la mente perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En los pensamientos hermanos, que realmente pueden haber en nuestras vidas. Y que si no entendemos nada ahora hermano, pues esperemos allí que Dios realmente nos va a revelar a su tiempo. Que Dios les bendiga hermanos y espero que sean bendecidos con esta palabra.